...españoles, Franco ha muerto. Veníamos educados de una época bastante represiva. Y la violencia, digamos, estaba un poquito institucionalizada. Le correspondía al Estado, le pertenecía a tus padres, le pertenecía a tus educadores. Lo que pasa es que nuestra respuesta hacia eso no fue también violenta, fue imaginativa. A muerte de Franco da ocasión a que se abra una chía de espazos, que lo que se trata en aquel momento, creo, es físicamente de ocuparlos. Y eso es lo que hacemos tantos músicos en aquel momento, como los artistas plásticos, como también los escritores. ¿Qué pasó? Que probable que el periodo fue el periodo después de la muerte de Franco, después del 23F, de la reconversión de Naval en Vigo, por ejemplo. Un periodo, pues, de moitísima más asilidad en el momento de facer cousas. Y sin saber un poco hacia dónde nos dirigíamos, pues, probábamos. Pues porque éramos una generación, yo creo que curiosa. Había moita ansiedade, moitas ganas de aprender, de sexo, drogas, a rock and roll. Nos pillaba toda una generación en que queríamos facer cousas. Entonces, teníamos o campo totalmente aberto. Estamos en el Parque de Castrelos, en Vigo. La escena cultural en la Galicia de los años 80 fue una explosión de creatividad. Pero la música fue soberana. Y este auditorio sería una referencia ineludible en todo aquello que tuvo por buen nombre o mal nombre, la movida. Entre Franco y la movida había el yo paso de todo. Y el canutito y el jazz, free jazz y guay, del Paraguay. Los últimos años de la transición empezaron a ser un poquito aburridos, cansinos. Estábamos ya un poco hartos de manifestarnos, de oír a cantautores. Por los intelectuales al principio eran muy criticados gente que hoy es muy adorada. Pero desde Antón Reixa hasta Patiño y Menchu y otra gente le parecía que hacían tonterías. Yo creo que se asociaba con un tipo de movimiento rebelde, de no estar de acuerdo con nada. Entonces el punk, el llevar los pelos así, los ojos negros, los cinturones de pinchos imperdibles en la nariz. Pues era como el no estoy de acuerdo con esta sociedad y no me vais a hacer pasar por el aro. Asusto a las viejas y me pinto de así, yo, 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 hago lo que quiero. Porque soy... Se adaptaban, ¿no? Porque yo recuerdo a mi madre tararear, me gusta ser una zorra, ¿no? Solo la tarareaba, claro. Pero porque en mi casa todo el día había este tipo de música puesta en casa, ¿no? Entonces o se adaptaba o nos echaba de casa a mi hermano y a mí. Entonces no le quedaba otro, ¿no? Con Cia Traticense se podía ver, pero no fue un movimiento conflictivo. No fue un movimiento que reivindicaba una ruptura con nada. Al menos de modo explícito. Por tanto no quedaba problemas en la sociedad convencional, ¿no? A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en este momento. Al llegar al poder del Partido Socialista influyó muchísimo. Aparece el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, el Director Nacional de Exposición, empezó a ver actividades e empezose a as institucións a interesarse por aquello que facía xente xoven. Que a nosa atrás non existía esto, ¿no? Loquero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. É o momento en que a artificialidade chega a toda España. La artificialidade dos políticos que aproveitan unha serie de cuestións que fan que, pues, o mellor que podemos hacer é aproveitarnos de esto para fazer concertos, para, en fin, como de acaparar votos, ¿no? En los anos 80, independiente da música e todo lo que supuso, en los otros campos tamén se producen avances moi importantes, ¿no? No caso concreto desta ciudad, en la ciudad de Vigo, dunha forma moi clara, é unha ciudad que en ese momento está duramente afetada pola crisis e os momentos de tensión tamén fai que camiñen os reventes, ¿no? Sí, yo creo que supongo que lo de la reconversión y muchas cosas máis. Es que la reconversión non só foi naval, foi unha reconversión, yo creo que bastante generalizada. Pues eso hace que las bandas que surjan, los grupos que surjan, tengan unha actitud máis fuerte, ¿no? Más crítica. Eso é o que ocurrió, penso yo, con los grupos gallegos, ¿no? Que eran bastante máis críticos social, política e culturalmente que los grupos madrileños, ¿no? La referencia esa sí que teníamos es que en Inglaterra pues había un movimiento que era el punk y que era mucho máis divertido, mucho... o sea, en todos os aspectos, ¿no? Desde la considerada periferia estábamos en vanguardia de lo que ocurría en otras partes de España. Andábamos a 600 kilómetros de distancia y cada uno hacía sus cosas y no nos conocíamos. Teníamos una referencia, sí, la música que venía de fuera, los ramones, los espristos, el punk... Muchas de las cosas que decían Aviador Drod, Derribos, Alias y Siniestros, Totali, Glutamato y Sindicato Malone, la influencia que tenían eran la misma, ¿no? Eran más o menos los mismos grupos, Debo, el punk, Madness, los Clash... Yo creo que eran muy parecidas, tenían un espíritu muy similar y creo que de hecho ya el hecho de que nos moviéramos de un lado para otro rompía esas fronteras que diferenciaban algunas de otras. Yo creo que era muy parecido, contemporáneo, la explosión nos salpicó a todos, formamos todos parte de esa dinamita y no creo que hubiera grandes diferencias. Bueno, yo creo que no, ¿eh? No creo que nos pareciéramos mucho ninguna de las bandas de aquí. Lo nuestro tenía como un poco esa base de sentido del humor gallego, ¿no? De la retranca y de la burla y de reírse de uno mismo. No creo que se parecieran demasiado. En Galicia somos tan tercos como melancólicos. Todo aquel océano de creación y de imaginación constituyó una marca propia. Y la mezcla con el mundo, con un mundo rural aún muy vivo que llegaba a la ciudad, yo creo que fue un elemento muy motivador y muy interesante, pues provocaba contrastes que iban desde lo pintoresco hasta lo hermoso, ¿no? Con relación a movida, yo pienso que cumpliría a falar de algunos referentes previos, ¿no? En Vigo, por ejemplo, hubo un fermento alrededor da música, a través de sus intuos musicais, lembro de las actividades de Enrique Macías, de otra asciente Alímpia, y también de Julián Hernández, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hicimos con relación al grupo Rompente, que era, pues, unas actividades de asitación cultural, de asitación poética, donde yo y más menchulamas, hacíamos a parte, digamos, visual, de apoyo, éramos como os pintores, responsables do diseño gráfico de sus libros, participábamos también en los happenings, en las accións poéticas que les facían asito de performance, ¿no? Públicamente son recitais poéticos en sentido tradicional, por así decir, y a cousa vai derivando, donde se fan, pues, performance o cosas polo estilo. Curiosamente, Rompente parecía un curioso seito de aglutinar, pues, a música era o Ben de Enrique Macías, ou fixen alguna cousa, a historia do rock también, pues, foi un poco, tiña que ver con un seito de ver as cousas máis neoyorquina. Nos casamos no 79, Antón Patiño Meseu, cando casamos, estábamos facendo os tres libros de Rompente, tanto que non poidemos ir de viache, porque había que estar na imprenta controlando, porque, sobre todo, Arladillas do Travesti era un libro super barroco, que había que estar folla por folla, montando, non podíamos marchar por ahí. O que fixemos foi quedar ahí, e logo marchamos a Nueva York. Estuvimos ali, pues, dous meses e medio, cargamos moito as pilas, chegamos a Vigo, e dixemos, joder, todo é aburridísimo, aparte de xuntarnos nos, o pasamos ben, hai que facer algo, hai que sacar isto pa diante, porque hai unha serie de xente que está traballando con interés, e hai que mostrar esta pintura. Foi cando nace Atlántica. Nobrán do ano 1980, e Atlántica marca, digamos, a eclosión ahí, e o estoupido da explosión dunha creatividade que estaba latente, non ido ás artes plásticas, e que algún xeito fixo arredor dese concepto, do oceánico, do atlantismo, sou referente. Eu creo que Rompente e Atlántica poden ser o origen, non? De todo o que pasou despúes. Se poden dar todo tipo de explicacións sociológicas e culturales a lo que ocorría na Galicia dos anos 80, pero quizás seria suficiente con a consideración de que aquello foi, sobre todo, a conquista popular do ocio máis libre. A noite incluía todo tipo de gente e deseos. Outro cambio cultural, en este sentido, ya digo, casi antropológico, amplio, que va vinculado a la cuestión de la movida, é o novo papel que juega a noite en España, non? A noite se convierte, eu creo que por primeira vez, en o ámbito de diversión por naturaleza. Oye, que pasa en Vigo que hai quien dice que é a cidade máis divertida do mundo e hai quien dice que é un maldito pobo onde non pasa absolutamente nada. non, é mentira, é a cidade máis divertida do mundo. É a cidade máis divertida do mundo. Eu teño pistas, claro, sí. Tanto, tanto como é a máis divertida, pero vamos, unha de las máis. É moi divertida. E a calle era por a mañana hostias con a recompensión naval e por a noite copas e alegria e fiesta, non? E en esos bares se daban cita toda a gente con inquietudes en aquellos tiempos. Coincidían músicos, periodistas, pintores, dibujantes, escritores, unha fauna con inquietud por vivir aquello e que aportaba sus pequenas ideas. Todos perseguían o mesmo cometido. Estás relajado, tomando copas ou lo que fuera con gente que era como tú e que soltaba mucho la cabeza e que sí, aí aprovechabas para que lo que dijeras si era genial, era genial, pero si no lo era tampoco pasaba nada. Os bares funcionaban un pouco como pequenos ateneos, non? Os bares fueron como unha especie de centros, non? De difusión, de distribución musical para aquellas personas que o único canal que teníamos en casa era unha televisión ou unha radio, pero un tocadiscos, en fin, hai moitos domicilios que daquilla non podían disponer. Mucho alcohol, muchas drogas, obviamente, todo o mundo moi pasado, moi pasado con moita dignidade. Salían mucho, hasta moi tarde, máis tarde que en Madrid, eu creo, e quizá bebían máis que en Madrid. Tampouco teníamos tanta resaca, pero non, o que sí é certo é que a xente traballaba. Aquí en vivo estaba a la discoteca Krenning, el Manco, el Ruralex, que eran auténticos templos. Para mi, el principal foi el Shatmo. Shatmo era unha pequena sala que se dedicou ao jazz. Que ante a avalancha de pesados que chegaban ali e pedían a John Lee Hooker en vez de a Miles Davis, foi a reconversión do bar. E de la noche a la mañana, a todo siniestro total. Sabéis que non sois el xa! ¡Vámonos, me regalá! Me la pido unha vez máis, me la pido unha vez máis, me la pido unha vez máis, me la pido unha vez máis. Yo recuerdo que recién llegados los equipos, nosotros nos fuimos una vez al famoso Satsmo en vivo a grabar una de las primerísimas actuaciones de Siniestro Total. Os primeiros que se lanzaron directamente a reconvertir toda música, por lo menos desde Galicia, foi Siniestro Total. Dicen que Siniestro Total, la verdad que nunca se lo he preguntado, Siniestro Total, dicen que se llama Siniestro Total porque iban en un coche oyendo una canción nuestra y se pegaron un castañazo que fue Siniestro Total. Es todo un honor y un orgullo para nosotros. Fue una noche de estas que salimos por ahí a dar unas vueltas. No te puedo decir que música estábamos escuchando porque no lo recuerdo. La música que iba sonando en el coche era Too drunk to fuck de los Dead Kennedys. Íbamos seis en el coche, ahora estaría totalmente prohibido. A neboa en Beira Mar en Vigo era tremenda y había una valla sen señalizar no medio. Lo que pasa es que la compañía de seguros dice inmediatamente que era Siniestro Total. Y dije Jónic, pues qué buen nombre para un grupo. Yo tenía que haber ido en aquel coche con los de Siniestro Total. Debíamos y vivíamos tanto en aquella época que yo me tuve que quedar en el penúltimo bar. Pero lo que no me perdí fue el debut de Los Siniestros paradójicamente en el teatro de un colegio de curas los salesianos. Y yo recuerdo un día paseando por la calle del Príncipe pues vimos unas octavillas tiradas por la calle que eran de Siniestro Total que iban a tocar en los salesianos y de repente esa era la estética y las cosas que a nosotros nos gustaban. Y nos fuimos a verlos. La verdad es que nos dieron permiso los curas porque en realidad no creo que supiera muy bien de qué iba aquello. Yo estuve en el concerto del 27 de diciembre del 81 de Siniestro Total totalmente abrallado y yo no entendía nada. Yo lo recuerdo muy especialmente ese día porque hicimos Doblete que era el primero que hacíamos Nachapop en nuestra historia y no creo que hiciéramos muchos más tocábamos tarde y noche. Si tuviera que escribir un libro si tuviera que hacer una película evidentemente teníamos que empezar por algún sitio y este sería un principio al menos perfecto. La puesta en escena era increíble. Una reivindicación de tocar la guitarra sin tener ni idea de hecho Julián que sabía tocar la guitarra se pasó a tocar la batería que no tenía ni idea por coherencia. Probablemente efeito fundacional un poco a saída afora en periódicos de Madrid o Radio 3. Todo empezó porque Julián Hernández tuvo la sagacidad de convencer a Jesús Ordoval de que pusiera su música en su programa de Radio 3. Bueno, aquí en nuestro país porque una de las últimas cosas que se pierde es el sentido del humor me parece a mí. Los gallegos y los holandeses parodian a los británicos de la misma manera que los escoceses o los mismos ingleses parodian a los americanos y les copian descaradamente solo que con menor sentido del ridículo quizá y los mismos americanos blancos han copiado toda la vida a los negros. En realidad los negros y los gallegos son los auténticos creadores del pop y de todo. Entonces yo creo que los gallegos tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran. Jesús Ordoval tuvo mucho que ver en que la bola se hiciera mucho más grande y que alguien realmente empezando por los mismos bigueses repararan en que tenían un grupo cojonudo en sus filas. Era algo distinto mucho más rompedor mucho más tremendista más apocalíptico. El sonido era bastante atroz la verdad pero era como una energía increíble y las letras eran tan geniales que no podías por menos que sonreírte cuando niñas. Me dije a mí mismo como ponga esta maqueta voy a tener problemas con la dirección de Radio 13 y de Radio Nacional porque matar hippies en las CIE hoy voy a asesinarte en los chochos voladores y este tipo de canciones en cuanto las oiga la dirección de Radio Nacional me van a mandar a capítulo. ¿Por qué hacéis unas letras tan ordinarias? Nosotros lo único que hacemos es recuperar una tradición que empieza en el arcipreste de Ita y entonces hemos hecho recuperar esa tradición que bueno luego siguen Quevedo luego siguen creo que hay unos cuentos muy marranos de Samaniego y bueno hemos llegado hasta los cuplés y hasta las canciones de María Jiménez nosotros lo hemos recogido la tradición. Me gustaba y me sorprendía también ese lenguaje tan directo que tenían y ese sentido del humor que quizás en Madrid no lo teníamos. Que dijeran estupideces en las letras como nosotros no había nadie hasta que no llegaron los gallegos. Es absolutamente imposible hacer otras letras no se puede decir aquí me paseo por Berlín y todo eso porque no nos paseamos por Berlín sino por Porriño. Empecé con Ayatola que me parecía un poco la menos fuerte en ese sentido que chochos voladores voy a asesinarte a matar hippies y me puse a poner Ayatola y aquello fue la hostia ¿no? ¡Cabrones! ¡Cabrones! Decía que sin esto tal me inventaba su vida porque no tenía ni puta idea de quiénes eran y decía que eran unos salvajes que vivían en los montes de Gozo de Vido que vivían en cuevas y que vivían matando conejos y subidos a los árboles que era una gente peligrosa que estaba siendo buscada por la Guardia Civil. Yo creo que la frase yo creo que la frase más genial del pop con mayúsculas en castellano es la de solo vine a comprar pan y me enseñasteis el coral. Solo vine a comprar pan A mí todo me sale mal Solo vine a comprar pan y me enseñasteis el coral la primera referencia que tuve de la movida liguesa fue de Siniso Total. Coincidíamos todos en un programa que se llamaba Sonos Hawaile en Jesús Ordobás donde todos llevábamos nuestras maquetas pues gabinete caligario para el seis permanente y de repente Jesús Ordobás ponía mucho a un grupo que se llamaba Siniso Total que empezaron a vender muchos discos y después coincidimos en ciertas cosas pues teníamos la misma compañía que era DRO. Como no había dinero para grabar y no teníamos pues era prácticamente unas maquetas que había hecho Julián en su pequeño estudio y tal pues lo que dijimos bueno es que suena tan raro que casi parece un directo y entonces dijimos bueno pues vamos a decir que está grabado en el club Otafumeiro en Vigo y la gente luego iba a Vigo a buscar el club Otafumeiro que por cierto creo que nunca se fundó pero hubiese sido un chollo yo creo y arrancamos con el primer EP de Ayudando a los Enfermos y claro el éxito fue total yo no sé cuántos singles se pudieron vender de Ayatola pero fácilmente cinco o seis mil no sé era como vender Perritos Calientes las ventas de su disco y los conciertos que hacían pues es el comienzo de una movida no solo madrileña sino ya es una movida a nivel nacional porque hasta entonces casi todos los grupos en Hachapop Los Secretos Radio Futura Gabinete etcétera circunscribían su éxito a Madrid prácticamente tocaban solo en Madrid empezaron a tocar fuera pues al mismo tiempo en que bandas como Sinistro o tal ya tuvieron un grandísimo éxito y cuando se comió aquí se grabó pues yo creo que una semana escasa creo que son tres días de grabación y dos de mezclas o así creo que se me dieron diez, doce, quince mil copias en aquella temporada y bueno eran ya cifras verdaderamente espectaculares luego veníamos aquí un poco como paletos ¿no? porque realmente éramos un poco paletos en ese sentido y hacíamos además gala del paletismo y de tal ¿no? Al comienzo eu sentíame moi de pueblo eso eu penso que todos aquí o sea nos éramos unos rapaces de aquí y de repente claro xa mirábamos una tele a Alaska e os pegamboides lo que pasa que yo tenía un grupo que se llamaba Los Ratones que le hicimos una canción a Alaska con letra de Manolo Romón que decía Alaska Alaska aunque salgas en el Ola no me tocarás la cola ni te ligarás la pasta No quiero ser la alcha ser una pega moide follarme a un droide he quedado como esta pasta Alaska Alaska aunque salgas en el Ola no me tocarás la cola ni te llamarás mi pasta Alaska Alaska te salgas en el Ola no me tocarás la cola ni solo de guitarra Lo que pasó que estaba feita para un grupo que tocaba un fin de semana porque era estrellada la canción en fin pero un día retomamos con Siniestro Total en Madrid fue tremenda la repercusión no sé por qué pero tocamos una noche nada más Aquello de Siniestro fue como la factoría de Warhol su experiencia y su generosidad nos abrieron camino a otros aunque prefiriéramos otras curvas dentro de la música popular Lógicamente ese éxito de alguna manera me dio que pensar y dije pues bueno yo lo que quiero es que llegado un momento pueda hacer yo mis cosas y luego Germán Copini un día pues me pasó la maqueta de golpes bajos así bajo cuerda casi sin enterarse Julián lo que le cabreó muchísimo al resto de Siniestro Total claro porque lo hizo un poco al margen me pasó la maqueta yo la empecé a poner y un poco Siniestro Total se enteraron por Radio 3 por nosotros por el diario Pop de que existían golpes bajos digamos que fue una especie de golpe bajo de Germán no fuimos nosotros que mandó esta maqueta en la que venían incluidos los primeros temas a una revista especializada o a un concurso de marras ¿por qué? pues porque creíamos modestamente hablando que todavía nos hacía falta mucho más tiempo para elaborar y para definir un poco lo que pretendíamos yo pienso que toma decisión fundamental de irse con golpes bajos porque pienso que para él en ese momento era una historia nova y además en este grupo el FAE y todas las letras digamos que tengo un papel más estelar lo que sí está claro es que yo huía del planteamiento que tenía que tenía en el grupo en el que estaba pero joder es que éramos cuatro o sea es que realmente Germán le puso los cunos a siniestro para venirse conmigo Julián se lo decía a Reixa me imagino el cabreo y después estaba Alberto Torrado y estaba Alberto Comezaña que era nuevo romántico y llevaba los ojos pintados y sacaba el miembro después en directo pero éramos cinco lo que pasa es que parecía que había pero realmente éramos cinco se ha dicho alguna vez así algo parecido como que Vigo es la capital del mundo o casi están equivocados están equivocados que Vigo es una persona por aquí que dice que se forman casi 500 grupos por día o sea es ridículo bueno y Vigo vamos o sea toda esta ureola que se le dio a Vigo no sé es muy aburrido Vigo de siniestro salieron tres grupos aerolíneas por un lado resentidos por otro y golpes bajos por otro o sea que realmente estábamos éramos cuatro elementos cogidos de tres en tres y se formaba una serie de variaciones que lo hacía que parecía que éramos más pero realmente eran cuatro gatos sí es verdad que bueno entre toda la gente de aquella época que tocábamos pues de vez en cuando pues hacíamos grupos paralelos que se llaman por aerolíneas por ejemplo pasaron un montón de gente conectaban otros grupos y tal y cual pero siempre había una base aunque era la misma durante un tiempo pues Miguel compatibilizó los dos grupos y cuando ya le fue imposible asistir a conciertos de ambos grupos cuando aerolíneas también empezó a tocar mucho pues tuvo que retirarse quedarse un poco en la sombra seguir colaborando pues como compositor y así nosotros tuvimos que seguir como banda con otros músicos era un grupo que hizo Miguel Costas con no sé si una hermana suya y una otra chica y se graban se graban mucho como pop muy muy directo y muy de chicle me gustaba que hoy si hubiera un grupo como ellos ahora estaría pero es que porque porque lo oyes ahora y dices es que es una barbaridad o sea era una cosa tan fresca tan en el fondo tan punky que eso y yo no lo siento o sea parece que todos los grupos que salen están todos ahí siempre como un planteamiento estético y aquello era aquí te pido aquí te mato no me ves que se los rayos no ves que me hace daño tengo un calenturón que me duele y un montón la movida gallega popular sí fue porque de hecho nosotros nuestros conciertos eran seguidos por una multitud de gente enorme pero que luego si te pones a analizar cuánta gente intervenía en cada ciudad era un grupúsculo bueno semenab surge de de la estupidez de unos estudiantes de agricultura cuando nos decidimos hacer un festival de pornopop sin tener ni idea de música pero bueno lo primero que lanzamos fue la idea de un proyecto de un nuevo sonido de un nuevo estilo que se llamaba el pornopop semenab lo que quiere es acercar la pornografía al pueblo de una vez o sea que sea algo familiar y cotidiano ya con el tiempo de empezar a tontear con los músicos lucenses fue cuando ya conocía a Javier Devesa a Tino López y de ahí decidimos por fin armar armar un grupo lo estás haciendo muy bien muy bien lo estás haciendo muy bien muy bien lo estás haciendo muy bien muy bien los referentes musicales sin duda los teníamos en casa o sea golpes bajos siniestro resentidos eran para mí eran eran la el espejo donde me tenía que mirar ellos habían conseguido a triunfar y yo estaba siguiendo su estela a los resentidos nos tocó ser los más gallegos de todos los gallegos empezando por el idioma de nuestras canciones vamos a ver quién es buenas oye por favor oye nosotros habíamos pedido un jurado para nuestro concurso internacional de empanada gallega siempre metiéndose con galicia y tenéis en pez todas las empanadas lo hacéis para meteros con galicia esto es siempre lo mismo probablemente en la música pop resentidos son fundamentales para entender que por ejemplo o nacionalismo no lo entendía o rock como parte posible de la cultura galega resentidos o fisero imposible la cosa que nosotros proclamamos es que galicia es un sitio distinto por ejemplo nosotros no que decimos porfa porfa la gaita no decimos otra cosa no somos distintos pues yo creo que nos empezaron a conocer realmente como somos cuando resentidos interpretaba galicia caníbal la gente se daba cuenta que galicia era algo más unha noite de percorrido de ensayo de grabación ensayo de resentidos digamos por todos os bares daquelas a todos os modernos levaban gafas de sol entón no ruralex reisa acuñó gafas e que fai un sol de carallo porque era de noite non había luz de nostris e tal todo o dios con gafas de sol que fai un sol de carallo que foi así a noite máxica bastante fundacional por certo porque foi o mayor hit da movida de Vigo en galego fora de Galicia a que me iba a decir que un una canción cantada en galego que iba a vender no me acuerdo no tengo las cifras ahora pero a lo mejor vendió 30 o 40 mis discos y se hizo súper popular y curiosamente luego nadie era versionado que es una cosa que jamás he entendido carallo fai un sol de carallo caniña caníbal todo aturril muy malo caniñado fai un sol de carallo caniña caníbal todo aturril muy malo caniñado fai un sol de carallo a movida de Vigo non tiñe un faro claro de referencia nin golpes bajos nin siniestro nin resentidos resentidos probablemente co tempo feito de cantar en galego alguna cosa así pero unha influencia directa un solo punto de referencia penso que non mobo entonces Vigo digamos que fue quizá pues el epicentro pero ese epicentro la onda expansiva fue muy fuerte a relación con Coruña que tamén con a xente de la naval por un lado de Radio Océano Viuda Gómez en Radio Océano yo no sé si aporta nada al panorama musical español nuestro punto de referencia tampouco es el panorama musical español tenemos más puntos de contacto con la forma de hacer la música por ejemplo en Portugal que con la forma de hacer la música en el otro lado de la península nos por ejemplo o noso disco fue o que abrió o selo de Radio 3 es decir a nos actuamos en el prime time das 24 horas de Radio Nacional propusieron un siglo Eurovisión porque éramos de Radio 3 en Coruña hubo cosas muy interesantes desde la revista Danaval grupos importantes como Viuda de Gómez e Hijos de los que hizo Xavier Villaverde un vídeo magnífico yo he hecho varios clips pero siempre he tenido libertad total para trabajar en ellos los videoartistas que usaron la música gallega evidentemente fue Villaverde que usó la música de Antón y Antón que usó su propia música de los dos sentidos y las videocreaciones tenían una columna vertebral muy importante que era la música yo empecé a buscarme músicas extrañas música industrial recuerdo de música de esplendor geométrico el vídeo para nosotros fue un hallazgo porque veníamos del super 8 que era un latazo cuando descubrimos el vídeo con toda esa frescura era como el río como un agua que fluía lo que hacíamos era quizá trabajar sobre el error era una moda también que había en aquel momento veneno puro quizá fuera la primera que saltó fuera de Galicia y sigue estando como una película mítica lo de veneno puro no fue nada planificado yo recuerdo que cuando nos dieron el premio del Festival Nacional de Vídeo fue un aterrizaje en el campo del videoarte que bueno que éramos un poco como un pulpo en un garaje bueno pues que no le caiga la fiesta de aquí tenemos un precioso informe sobre la movida viguesa los medios bueno pues estaban atentos en muchas ocasiones aunque se estaba produciendo y eso pues también era un aliciente es decir ver que tiñe interés que iba a tener una procesión y luego que o que influía era esa saída en los medios en que a gente se enterara de lo que estábamos haciendo concedíamos entrevistas que concertos es decir no lo se había concederíamos entrevistas antes de ensayar porque de aquí los medios estaban completamente ávidos de novedades y de cosas que pasaran aquí mucho escaparate pero nada más resumiendo lo que es la movida de Vigo hay que decir que Vigo no es Hawái ni en falta que fai luego los periódicos también empezaron a preocuparse de hablar de estas cosas y de ahí surgieron cosas estupendas en lo estético fue Tintimán Tintimán estaba definida la definía Javier Moleda su creador y director como la revista Objeto muy colorística un formato muy grande muy incómodo Tintimán Tintimán que hacían fotos que hacían dibujos que pintaban fotógrafos como Javier Solovato como Sean Piñón como Urbani Caramés como Xulio Correa y dibujantes como Vilgancho Prado pintores como Menchu Lama Santón Patiño y en cuanto a los periódicos bueno pues hay el famoso caso del suplemento cultural que dirigía en uno de los periódicos locales de aquí de Vigo Pilar Comesaña Vigo es la capital del mundo del mundo incivilizado de la música incivilizada del arte incivilizado de la moda de los astilleros del celta de la merluza del pincho y de Faro de Vigo La diferencia un poco de Faro de Vigo con la naval y con Tintimán es que estaba dentro de un medio de comunicación que te comprabas en un kiosco y de repente aparecía aquello Y después lo que también hay es un número de clubes bastante amplio de publicaciones efímeras que fueron todos los fanzines que surgieron en aquellos años a veces bueno pues nada más que un número Fueron saliendo muchos el escupe el catarsis el coordenadas que fue una publicación no era un fanzine fue una publicación de cómic se hacía en fotocopia por el morro yendo a las casas de fotocopiadoras con mucho morro mucha ilusión y para hacer risas Valium 10 tú te ves el primer Valium 10 aún no se pagó le dejamos el pufo a la imprenta por eso también me echaron el del Valium 10 por desfalco a la empresa es decir que se hacía como se podía es que no había ninguna intención comercial es decir se vendían para poder pagar a la imprenta pero claro como los fanzines se vendían en los bares cuando ibas a recoger el dinero de la venta de los fanzines el bar se quedaba con el dinero porque te lo bebías me dios ¿me das el dinero de los fanzines? ¡ay guay! ponme un whisky como hace siempre la clase política o como eso hace siempre los periódicos es enterarse tarde de lo que pasa en la calle los veías en los conciertos dando botes es decir era una cosa un poco no sé yo creo que si ahora vemos vídeos de aquellos tiempos ellos mismos pues dirán ¡ay qué vergüenza! ¿qué hacía yo? sé una persona que la conozco ahora muy respetable muy conocida y muy tal que directamente llegó a la barra estaba el alcalde cogió y le echó una meada encima de una del pantalón eso no nace de manera espontánea también hay que decirlo así de manera espontánea nacen los creadores la capacidad de creación de los creadores estaba allí ahora xuntarlos facer que se misturasen facer que intercambiasen opinións y que empezasen a trabajar cara a sociedad desde distintos ámbitos eso fue preparado y hay que decirlo así de claro fue preparado desde el Consello de Vigo cultura y política políticos y movidos ¿qué movidos? bueno mira Teo sinceramente cuando hablan de movidas y utilizan todos esos términos es que me indigno en ningún momento ha habido una organización de carácter oficial que apoyase todo tipo de iniciativas y estamos hablando pues no sé de cultura de no sé con todo tipo de manifestaciones tiempo al tiempo no tiempo al tiempo no es que ya es hora de exigir a mí presentaron una serie de bocetos que más o menos recuerdo y desde Madrid se escribe con V de Vigo fue absolutamente espectacular como era Madrid se escribe no Vigo se escribe con M de Madrid y Madrid se escribe con V de Vigo una cosa así pues fue cuando los políticos en concreto Manuel Soto Joaquín Leguina hicieron pues un hermanamiento nos dijeron que nada que el tren estaba pagado que la bebida estaba pagada que allí estaba estaría todo pagado era el típico proyecto pagado con el dinero del contribuyente eso que ahora nos escandaliza tanto pero entonces a nosotros nos pareció muy bien porque fuimos de los chupopteros que participaron de eso en el tren íbamos pues casi todos los grupos de Madrid iba Fabio Manamara iban pues los gabinetes iban los nickis porque claro tú metes en tren a toda esta gente incluyéndonos vamos y a gastos pagados y el espectáculo que puedes dar lo más probable es que sea pochornoso y lo fue claro entonces la llegada a Vigo fue apoteósica íbamos todos tambaleándonos no sabíamos ni dónde habíamos llegado todos borrachos y recuerdo sí que salieron digamos ahí a la a la andén en la estación y que había un grupo de gaiteros y nos decíamos bueno qué bonito había un recorrido ya previsto el recorrido era pues una recepción que nos hacía el alcalde de Vigo el tal Soto a mí un ambiente fantástico eso sí que recuerdo muy divertido muy sano de intercambiar comentarios ideas entre los agentes y agentes de Madrid y recuerdo pues eso que iba todo el mundo al váter de aquí para allá y recuerdo que hubo tensión estuve enfrente a Alaska y a Fabio Magnamara que la montó directamente cuando en mitad de la comida se levantó con un vaso allí que no sé qué tendría intentó agredir a Leguina diciéndole Leguina me habías prometido caballo y no me has dado nada y vi una taza volando que se estrellaba en no sé qué con mala fortuna de que se topó en una mesa y un cacho un anaco de vidro pues cortó un poco a unas personas que estaban allí eso fue historia a las chicas la tuvieron que llevar a una ambulancia y aquello fue el momento álgido ya de la recepción empezó a ver como hay una concepción de que todo estaba saliendo mal de que bueno la movida el tren especial y la correspondencia Vigo Madrid Madrid Vigo aquí me parece que se está cagando en algún sitio y ahí se acabaron las cigalas ahí se acabaron el albariño ahí se acabó el sexo drogas y rock and roll tal y como lo entendíamos hasta aquel momento y a partir de ahí yo creo que vino pues todo lo que vino después pues no es cierto porque a continuación nativo sin esto tal fue el disco más vendido después do final que fue en beneficio de todos que do ano 90 pero estrictamente a movida así que parece que hubo un feito de enterramento así oficial no una comida de castrelos la do hermanamiento de este de Soto de Leguila no creo que los políticos sean responsables directos de fin de la movida yo creo que es que la movida tampoco era tan sustanciosa para que tuviera más vida es como una fósforo como una cerilla si tú le pones una cabeza así de gorla la enciendes la rascas y tal mientras tenga material para combustir pues arderá pero si haces una cerillita pequeña y se apaga la movida se murió de éxito se murió de que los supos tuvieron la mayoría de ellos muchísimo éxito entonces el dinero corrompe de alguna manera bueno de alguna manera no de todas maneras no se le puede pedir a esa energía esa vitalidad que dure siempre porque eso requiere un compromiso muy especial que un poco que intentamos mantener por otro lado los artistas mantener a lo largo de las décadas esa misma tensión que teníamos en la adolescencia pasa que eso no se le puede pedir a todo el mundo porque una entrega terrible de intensidad y dado que la música y en todas las artes la cosa es cíclica volvemos a recordar con agrado pues aquellos años gloriosos y tal pues me da un poco de rabia que no se valore lo que han podido lo que siguen haciendo muchos de estos de estos músicos o de estos creativos que todavía seguimos en activos seguro que algún día cansado y aburrido encontrarás a alguien y te vuelvo a desear trabajo en el banquero bien retribuido tu madre con antujos volverá a los tiempos yo lo que espero de cualquier forma que cuando acabe toda esta anécdota informativa y sociológica de la ciudad la expresión juvenil y todo eso pues que quede el trabajo de algunos músicos de algunos artistas y que todo eso sea lo que permanezca por los siglos de los siglos no creo que los 80 estén mitificados yo creo que a partir del año 90 y largos hasta la fecha pues se ha hecho muy mala música y con muchas grandes excepciones la movida para mí es un momento que todavía me hace gracia que se recuerde después de 20 25 años de todo aquello lo cual quiere decir que es algo que pasó a la historia yo creo que la movida de Ixó ahí fue un punto de partida para llegar hoy en día donde estamos si coñemos un rompente por ejemplo donde como empezaron y donde están cada un deles o si uno de los problemas que yo le veo es que no aprovechamos la oportunidad para establecer una mínima estructura no nos lo tomamos lo suficientemente en serio como para decir bueno vamos a aprovechar este empuje para que dentro de unos años esto sea una realidad ¿no? Pasó moito tempo ata que en Galicia pues as condicións técnicas e profesionais cambiaran o panorama y ahora pues hay estudios de grabación como hayas discográficas managers en fin circuitos de actuación muchísimo mellor feitos ¿no? que muchísimo mellor ahora mismo pero infinitamente mellor las cosas son distintas pero el espíritu que se creó entonces ese espíritu ramoniano ¿no? ese espíritu punk yo creo que se ha permitido que haya una gran riqueza cultural y que mucha gente pueda hacer muchísimas cosas está pasando un fenómeno en este momento en el que las nuevas generaciones viven una situación de opresión como hace mucho tiempo que no vivían otros lo interpretan de otra manera que era la situación más protegida y sin embargo una generación más explotada desde hace 40 años o 30 años y esto va a tener salida de alguna manera en la calle o bien de un modo lúdico o bien de otro modo más serio porque nos daquela lo que estábamos era loitando contra la dictadura y loitando contra algo más de fondo porque la dictadura ya no existía loitando de nuevo para que o franquismo sociolúsico y esa sensación de roncel do liberticidio ficará en algún sitio domesticado ahí aplacado la libertad de una planta que hay que regalar casi a cotía y nos estamos en eso y de aquella también que cada uno valore todo aquello como quiera fueron tiempos frívolos pero de una gran tolerancia y libertad lo pasamos bien con aquella esperanza si acaso fugaz fueron los mejores años de nuestra vida un, dos, tres te mataré con mis zapatos de claque te asfixiaré con mi malla de ballet te horcaré comienzo y morirás mientras se ríe el tisio y baitaré sobre tu tuba y baitaré sobre tu tuba y baitaré y baitaré sobre tu tuba tu tuba y baitaré sobre tu tuba tu tuba y baitaré sobre tu tuba y baitaré sobre tu tuba y baitaré sobre tu tuba y baitaré y baitaré sobre tu tuba y baitaré sobre tu tuba y baitaré Gracias.